Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo capítulo de la serie de FIFA Steel Y bueno, ya he mejorado un poco los jugadores, pero vamos, siguen siendo igual de paquetes Y bueno, ya acabo de hacer este partido de Caños en Fútbol 2 de Ciudad Real Pero vamos, he perdido y no me lo pasa en difícil Entonces me lo voy a poner en fase y a tomar por saco porque quiero pasar de fase Bueno, quiero pasar a la final y pasar de fase La final ya la haré... La haré en difícil, lo que no sé si la haré en este mismo capítulo o la haré ya en el siguiente capítulo No, ahora sí, según vaya el vídeo ya lo replanteo Bueno, estamos en live, estamos en directo y bueno, vamos a ello Ya lo he intentado en difícil y yo no sé por qué, soy muy malo Pero vamos, me la voy a jugar al gol y ya está porque es que si no, no gano Es que no gano ni es fácil, si quieres Es que esto de los Caños no se me da muy bien, macho Soy muy malo Sin embargo los partidos y todo eso se me dan mejor, no sé por qué Más fácil, yo qué sé Vamos, es que soy capaz hasta de perder aquí Pero vamos Al gol y ya está, así acabamos rápido Me llamaréis guarro o lo que queráis, pero vamos, me da igual Yo creo que quiero pasar a la fase final y pasar de fase Y llegar a la fase 2 y a tomar por saco No puede ser que intento 80.000 veces este partido y no me lo pase Así que lo voy a hacer en fácil y a tomar por saco en fácil seguro que me lo paso Hay que se paquete para no pasarse en fácil Bueno, en fin, me quería pasar toda la serie en difícil pero es un poco imposible Porque los de Caños no me los puedo pasar en difícil, no sé por qué no lo consigo Entonces, eh, vaya Y encima me Me remontan así Qué chulo Joder con los palos, tío O sea, llevo todo el santo día dando palos y palos y palos Madre mía, Dios Vamos, vamos Roba Que no marque que lleva un punto Que no marque que lleva un punto Marca, marcas un juego No roba la... Marca 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 Esto parece que como que si fueron camperos No me lo hago faltes o algo de eso Pero vamos Esto en casa no lo hagáis Es que es de guarras No ir a por el gol y no hacer regate ni nada El modo este es completamente para hacer regate Pero mis jugadores son unos paquetes y no saben Entonces vamos a seguir jugando Bueno, eh, os quiero ya que estoy aquí en live y en directo Os quiero recordar que la propuesta de promoción al canal es mediante los personajes del equipo Eh, siguen en pie, ponedlo en los comentarios el que quiera salir Eh, el que quiera salir en la serie Pero vamos, eh, los que están ahora mismo Que son Serginio, 1170, el mismo Aquí, los de Barra, Jarrap Eh, Manu y mi hermano Son fijos, eso no los voy a quitar Así que luego ya haré rotaciones Y me remontan, tío, o sea Y se es quien Increíble, mucho Bien, palo y gol Cuidado Palo y gol O sea, no ha sido palo y fuera Sino que ha sido palo y gol Cuidado Venga, otra espada Claro que sí, macho Puta, otra espada Bueno, me imagino que os estará gustando la calidad de la capturadora Muchísimo mejor que la cámara No, Marques, no, Marques No, 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 no corres Bueno, lo que os decía Espero que os esté gustando la calidad de la capturadora Nos hemos gastado mucho dinero en ella Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran avance en el canal Y bueno, el live y el directo lo voy a utilizar Sobre todo para la campaña del Call of Duty y el FIFA Es decir, a lo mejor si subo algo de Pro o de FIFA 12 con 70.000 o algo de eso Algún partido ya sea en estos o algo de eso También lo utilizaré Pero vamos Las partidas que me saqué de estas del multijugador de Call of Duty Que no cuenten para No sé, no cuenten tipo campaña o no sean de serie Nada más que sean para nada más que Para el este del canal O sea, para que sea para el canal Ese no lo comentaré en directo Sino que grabaré primero el vídeo y luego lo comento Porque si tomo mucho lío Paso Entonces grabo primero Primero lo grabo, luego lo comento Marca, marca, marca Bien, vamos, ya cogemos ventaja Aún así es en fácil y me está costando ganar Mira si soy malo en los caños estos de las narices Que me terminan poniendo de los nervios Y bueno A ver si con un poco de suerte Para el próximo partido no me lo paso mejor Cuando la final de Madrid Lo que pasa es que es un torneo Entonces no, o sea Es un torneo de fases por cuartos en misifinal Si no me equivoco Ya lo hemos comprado ya en la otra cuenta Entonces no sé si haré todo el torneo en un mismo vídeo O haré los diferentes partidos de torneo No sé Yo creo que a lo mejor lo hago todo en directo En un vídeo largo Porque no sé cuánto es el máximo que tengo para subir de vídeo Porque YouTube me dijo que podía subir más de 15 Pero no sé si tengo un tope de 30 O algo de eso O qué día No está en mi disco Entonces no sé si lo haré en directo Según lo que me ocupe el torneo Si veo que lo grabo y ocupa No me deja subir la YouTube Tiene que grabarlo por partes O dividirlo por partes Una o dos Y si lo puedo hacer todo seguido Mucho mejor Me gustaría muchísimo Hacerlo todo seguido Nada, venga Venga, ganamos por dos Queda un minuto cuarenta y tres ¿Guarreamos un poco? Pobrecitos Si no el minuto este de 34 de vídeo Va a ser un poco coñazo Bueno, de hecho este capítulo a mí me está siendo muy bienvenido Porque lo de España no me gusta Entonces Bueno, ya sabéis Si queréis salir en la serie Ponedlo en los comentarios Haré vuestro personaje Bueno, haré una selección Y haré un personaje Iré derrotando los partidos Y todo eso Venga, venga, venga Vamos, vamos Me voy a conseguir El premio de bronce nada más Al estar pasándolo en fácil Me hubiera gustado conseguir la sudadera El caso es que Lo que me fastidia es Que en la otra cuenta En la de Serginio 11 Porque ahora estoy jugando con otra No estoy jugando con la de Serginio 11 En la otra cuenta Recuerdo que llegué a la cuarta fase Pasándomelo todo en difícil Con los jugadores malos y todo Y me lo pasé igualmente Este incluso me lo pasé Y me costó Pero me lo pasé a la primera Y encima ganando Lo que no sé es como lo hice Yo creo que fue de coña Algo que sea Segundo palo a los barrazos Y ya está Yo creo que esto está ganado ya ¡Visco! Yo creo que esto está ganado ya Me quedan 20 segundos Me quedan Me quedan 4 puntos No creo que se los hagan Me quedan 5 puntos Así que Bueno 17 a 11 Bueno, más de 5 puntos ¡Qué coño! Ojo que se los hacen en un momento ¡Vos cagones! ¡Uy! 8 segundos No gozo, no gozo, no gozo, no gozo No, no gozo ¡Qué grande! ¡No el último segundo! Nada Bueno Esto es todo por hoy Ha sido el capítulo No sé cuál No sé si es el 5 o el 4 No sé No llego la cuenta Dejé de ponerlo del capítulo Estando en el título del vídeo Entonces, bueno Está así el partido Hemos ganado 17 a 11, creo Sí, ¿no? 17 a 11 Sí Bueno Vamos a ver qué me dan de nivel No 192 mundos de estilo Bueno Nivel 4 y nivel 3 Bueno Nada Espero que os haya gustado A ver si consigo hacer La La fase final en En un vídeo entero Y bueno Pues nada Like favoritos Y hasta la próxima ¿Qué? No